Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José lo reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José lo reciben con cariño Tres Reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrender a Dios su bien con el más grande tesoro Tres Reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrender a Dios su bien con el más grande tesoro ¡Vamos todos a cantar! Con amor y alegría porque acaba de llegar De los cielos el Mesías ¡Vamos todos a cantar! Con amor y alegría porque acaba de llegar De los cielos el Mesías ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús al pesebre vamos a adorar Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda con la fe que les debe animar La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda con la fe que les debe animar Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un establos a gala, pastorcillos venid adoremos Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos pueden salvar Nacerá en un establos a gala, pastorcillos venid adoremos Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos pueden salvar Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Pastores venid, pastorcillos venid adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Pastores venid, pastorcillos venid adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastorcillos venid adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y allí es un rayo calor Pastores venid, pastorcillos venid adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastorcillos venid adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastorcillos venid adorar al niño que ha nacido ya Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la madre y la flor Del jardín del cielo la madre y la flor En una colina con la nieve fría En una colina con la nieve fría Reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja, salve dulce amor La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve su amor. Del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente le comió la paja, al niño inocente. Salve reina y madre, salve su amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve su amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Se encuentra en un portal muy pobre, el niño de María y José, el niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Adoremos al Señor, que acaba de nacer, en un portal muy solo, sobrevado, espiritando entre la mula y el buey. La virgen no adormecer, el buey le da calor, y todos los pastores de rodillas le adoraban por ser nuestro salvador. Ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi amor. Ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi amor. Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llego Del cielo nuestro niño pecho, el niño que envelen nació Ven, ven, ven y su, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven y su, ven, 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 mi amor Ven, ven, ven y su, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven y su, ven, 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 mi amor Allá por el oriente salía una gran estrella, avistando a los reyes que en Belén había nacido el dios de la humanidad. Los reyes visitaron al niño rey de Dios, todos le llevaron oro y mirra y el insisto que enseñan de adoración. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, ven, mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Diciembre nuestro mes de gloria, comienza de la redención, la paz a nuestras almas ciegas, trayendo nuestra salvación. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, ven, mi amor. A Belén, pastores, debemos marchar. Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada humilde portal A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándola está De rodillas todos, vamos de adorar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Uy, fría la nieve, que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas, tendidito está Ay, el pobrecito, como llorará A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino La 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 Cantando, cantando A niño Jesús Al niño divino Al niño de bondad Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen La custodia de niño divino La, 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 la Cantando, cantando al niño Jesús Al niño divino, al Dios de bondad Niño del alma Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Lindo empecé de humilde, mi niño lindo, tú estás llorando La virgen te consuela, los pastorcitos te están mimando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Una mula malvada, mi niño lindo, tú estás llorando Una mula malvada, mi niño lindo, en tu compañía Se comió las pajitas, mi niño lindo, en que tú dormías Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Con tus ojitos bellos, mi niño lindo, tú estás llorando Con tus ojitos bellos, mi niño lindo, tú estás mirando Todas los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Los reyes magos vienen, mi niño lindo te andan buscando Pues la estrella los guía, mi niño lindo ya están llegando Ay, 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 vienen cantando Los bastoncitos buenos que al rey del cielo están adorando Todos los diciembre hay alegría, ay, porque en el mundo entero en la noche buena Llegan Mesías, ay, 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 llegan Mesías Y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías Ay, 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 ay Ay, 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 vienen cantando Los bastoncitos buenos que al rey del cielo están adorando Ay, 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 vienen cantando Los bastoncitos buenos que al rey del cielo están adorando A la nanita na, nananita na, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nananita na, nananita na, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentesilla que al rey del cielo están adorando A la nananita na, nananita na, nananita ea A la nananita na, nananita na, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nananita na, nananita na, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea El pollo de canela y el capullo, duérmete sin hacerlo mientras te agullo Duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota Duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Puentecilla que corre, clara y sanora Mi Señor que en la selva cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nananita, nananita ea Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nananita, nananita ea Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José La Virgen y San José Y la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto San José Entre tanto San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en sus regazos Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Pastorcitos, gran noticia Grata nueva os voy a dar Que tres Reyes del Oriente Que tres Reyes del Oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir Le falta por soñar No llores mi niño No llores no No llores mi niño No llores no La Virgen Santísima es tan pobrecita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir Le falta por soñar Le falta por dormir No llores mi niño No llores no No llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar al niño que llora hacerlo callar, le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. La Virgen Santísima es tan pobrecita, que no le ha hecho al niño ni una camisita, que no le ha hecho al niño ni una camisita, le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. Yo soy Virgen Santísima que vengo a cantar, al niño que llora hacerlo callar, al niño que llora hacerlo callar, le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. La estrella en el cielo, le sirve de guía, llegando al portal. ¿Dónde está María, San José dichoso, contemplar de un niño, y mi orgulloso, ha re su cariño. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Todos los pastores se acercan a él, le llevan sus almas al dios de Israel. Te entregó mi alma, mi niño Jesús, hazte ya tu techo, tu techo, tu cruz. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Llévemosle todos, ovejas y flores. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores, ellos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Rapoponpon, rapoponpon, ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Rapoponpon, 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 en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Rapopon, 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 rapopon. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor en que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rapopon, rapopon, rapopon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando pajitas y flores La cama está fría, la cama está dura La cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, más blancos que ellas El gallo en el parque ya se ha despertado La Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Yo le voy a hacer una cama y lecho Huye de Belén y frente a mi pecho Niñito bonito, manujo de flores Niñito bonito, manujo de flores Llora pobrecito por los pecadores Llora pobrecito por los pecadores Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tata Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate en mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Que al diciembre Jesús ha de nacer, lo esperamos llenos de alegría Porque un ángel le anunció una mujer, que es la madre, la Virgen María Que Jesús a un portal va a venir, relumbarán los rayos de la luna En unas pajas se la ha de dormir, por ser tan santo que hizo su cuna Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén ¡Ey! ¡Ya nació el niño! Cuando llegue el niño, dormido, sumido, desvestidito, azotado por el viento Como rey del cielo, quiere estar sufrido, como bien humilde, llegará contento Ah, que Jesús es el único tesoro, que a nuestra sal nos viene a iluminar No quiere encantos, riquezas ni oros, sino almas para poder salvar Ah, ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén ¡Ey mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ya el niño nació! Gloria a Dios Cantan los querubes en los campos de Belén Vieron querubes que entonaban cantarles a nuestro rey Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Unos pastores que velaban en los campos de Belén Y el eco de valla en valla repite una y otra vez Gloria in excelsis Deo 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 En el día primero mi amor me regaló un árbol de navidad En el día segundo mi amor me regaló dos claveles y un árbol de navidad En el día tercero mi amor me regaló tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad Y al día siguiente mi amor me regaló cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad Y en el sexto día mi amor me regaló cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad En el séptimo día mi amor me regaló seis camisetas, cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos cabeles y un árbol de navidad En el día siguiente mi amor me regaló cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad En el día tercero mi amor me regaló seis camisetas, cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad En el día siguiente mi amor me regaló seis camisetas, cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad En el décimo día mi amor me regaló seis camisetas, cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad En el décimo día mi amor me regaló seis camisetas, cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad En el décimo día mi amor me regaló seis camisetas, cinco pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles y un árbol de navidad Y un árbol de navidad Y un árbol de navidad Naciste entre humillas bajas, te arrulla la Virgen Bella, y te ilumina una estrella, mi niño, divino niño del alma. Vamos a llenarle al niño divino, una cobijita porque tirita de frío, vamos a cantarle con todos los niños, y con los pastores vamos, vamos a adorarle. Un pastor con sus ovejas, corriendo fue a visitarte, y cuando tú la miraste, con amor mi lindo niño, comienzo a cantarte, con amor mi lindo niño, comienzo a cantarte. Vamos a llenarle al niño divino, una cobijita porque tirita de frío, vamos a cantarle con todos los niños, y con los pastores vamos, vamos a adorarle. Somos él te está cuidando, porque un jumento atrevido. Se te comió las papitas, y así, y así te mueres de frío. Vamos a llenarle al niño divino, una cobijita porque tirita de frío, vamos a cantarle con todos los niños, y con los pastores vamos, vamos a adorarle. Los reyes vieron la estrella, que salió para anunciarles, que melena había nacido, montaron en sus camellos, fueron a adorarte, fueron a adorarte, montaron en sus camellos, fueron a adorarte. Vamos a llenarle al niño divino, una cobijita porque tirita de frío, vamos a cantarle con todos los niños, y con los pastores vamos, vamos. A adorarte.